¿Le puedes sacar al hoyo a Mexicali, candidato, porque económicamente estamos en el título de gobierno? Sin lugar a dudas, hoy por hoy tenemos que trabajar fuertemente el tema de la economía, hoy por hoy tenemos que ir a trabajar en nivelar el ingreso, el gasto, la deuda y la inversión que Mexicali está teniendo, porque es la única manera en que vamos a poder detonar otras cosas, queremos más seguridad, queremos mejores calles pavimentadas, queremos control de la contaminación, todo eso cuesta. Por eso la tarea de la administración es lo que va por delante para poder generar más y mejores recursos, tenemos que bajar el gasto, por supuesto, y tenemos que tener la posibilidad de trabajar con mucha intensidad por Mexicali. ¿Cómo te fue el debate? Pareciera que Gustavo estaban contra Gustavo todos. Bueno, es un signo muy interesante, cuando todos los candidatos se te dejan venir encima, creo que es una buena señal, normalmente no le tiran el que va abajo en las encuestas, así que hicimos planteamientos muy claros, hicimos propuestas muy claras, en temas que tienen que ver con la seguridad pública, con el empleo para los muchachos, porque estudian y salen con la posibilidad de poder buscar un empleo, y necesitamos generar esa condición de economía y de empleo para ellos. Por eso estuve muy, muy contento en este debate donde hicimos propuestas, y al candidato Magaña por lo que más le preocupó es que mi foto aparece en un portal, dos veces tomó la palabra para decirlo, así que le voy a mandar una foto a su casa para que ya tenga ahí... ¿Señalamientos de que todavía sigue desapareciendo en esta empresa que le da servicios al Ayuntamiento de México? Bueno, el Estado no importa, no tiene nada que ver en ese sentido, como le dije, no, él que anda preocupado por acta de asamblea, ya le dije dónde tiene que ir, el primer piso entró en la mano derecha, ahí lo puede encontrar, entiendo, no sabe, no conoce de eso ni otras cosas, pero bueno.